Mi nombre es Juanita Uribe y soy una de las co-directoras de Emergingarium. Estamos muy contentas y muy honradas de haber firmado un acuerdo con Brooklyn to Bogotá, a través del cual vamos a realizar un estudio sobre la imaginación digital de las organizaciones y empresas que hacen parte de esta red. En Emergingarium trabajamos con nuestros aliados y con nuestros clientes para identificar las oportunidades o los caminos que están emergiendo y donde hay posibilidades de acción. Lo hacemos a través de herramientas y metodologías propias y a través de diferentes lentes. Y una de esas herramientas es la que vamos a utilizar para este estudio. En un proceso de transformación de una organización, lo más importante es el mindset o la cultura dominante. Y nuestro enfoque y este tipo de herramientas como la que vamos a utilizar, permiten mapear la topografía de esa mentalidad dominante, donde están las barreras, donde están los factores que permiten la movilidad del sistema, todos los factores que permiten, habilitan o impiden esos procesos de transformación. En los próximos días van a recibir una invitación que viene con un cuestionario que les invitamos a responder. Es un cuestionario ligeramente o bastante, más bien bastante distinto de un cuestionario de una encuesta tradicional. Pero es lo que nos permite crear entre todos con esa visión colectiva, con esa unión de diferentes perspectivas, ese mapa de la topografía dominante en las distintas organizaciones que hacen parte de la red e incluso verlas una por una. Entonces, queremos invitarlos a que respondan el cuestionario y por supuesto los invitaremos a ver los resultados, porque la idea es que esto sea una herramienta útil para todos los miembros de esta red y nos dé a todos más elementos para ver esas posibilidades que emergen y actuar en ellas. Gracias.